si firma y firmaría y seguirá firmando con la izquierda definitivamente, ah no en eso no tengo la menor duda y gracias por la oportunidad de dejarlo en claro y déjame contarte tratando de no abusar del tiempo una pequeña anécdota chusca que la dije ayer en la conferencia de prensa la semana pasada me entrevistó un periodista con el cual se lo agradezco de alto nivel, muy reconocido muy prestigioso, muy brillante pero me hizo mucha gracia después en un momento de la entrevista donde estaba este tema de adónde vas, cuál es tu perspectiva me interrumpe casi y me dice no me acuerdo si de tú o de usted ¿eres de izquierda? yo le dije sin automáticamente, sí y me empieza a decir ¿qué has leído de izquierda? ¿cuántos libros? ¿cuáles? ¿cuántas marchas? ¿a cuáles has ido? ¿a cuántas libras? ¿al socialismo o al comunismo? ¿cómo? ¿come niño rojo? después pensábamos yo no sabía que había un izquierdímetro en donde a uno le van dando bonos y puntos y si fuiste a una huelga te dan 50 puntos pero si te perdiste una marcha te restan 2 puntos y si leíste el capital pues ahí tiene que contar 100 puntos pero si nada más te leíste el manifiesto del Partido Comunista pues te dan 6 me suena a burla ¿me podrías dar el nombre y el apellido del periodista? prefiero no porque le tengo gran respeto le tengo gran respeto a este periodista pero el punto al que voy y me interesa destacarlo es cuando una persona entra en la acción política y más en mi caso como lo relaté hace rato que me ven como fuereño y uno empieza a pronunciarse de manera ecléctica de manera mixta que uno no se leyó el manualito donde dice ABC yo soy socialista ABC yo soy comunista ABC yo soy capitalista ABC yo soy lo que sea eso causa gran incomodidad porque lo que dicen es cómo lo clasifico para poderlo atajar para poderlo contener y lo ven a uno como una especie de amenaza a intereses construidos a consignas a dogmas yo no tengo duda en identificarme con las causas de la izquierda cuando me dicen entonces define qué es izquierda tampoco tengo una definición académica y dudo que haya hay un libro de Lenin de Vladimir Diniz Julianov Lenin que se llama el izquierdismo pase infantil del socialismo y es esto es este fenómeno donde uno entra donde las personas que se quieren sentir incluidas empiezan a presumir yo soy de izquierda por esto yo soy de izquierda por esto yo no necesito esto esto me recuerda dado que he tenido acceso a algunas literaturas como la de la generación del 98 española don Miguel de Unamuno uno de sus más célebres representantes lo atacaron fuertemente en su tiempo porque él escribía novelas además de ensayos y otras cosas y entonces le decían esto es una historia muy conocida le decían es que usted no escribe novelas porque no sigue las reglas de estilo de la novela y entonces Unamuno lo que decía es no le llamen novelas yo escribo ni bolas así es lo que digo que es para mí la izquierda la izquierda es un pensamiento libertario que respeta a las personas en su esencia basado en sus derechos fundamentales respeta su dignidad y la promueve y la protege está preocupada por la injusticia social y promueve la justicia social considera que el estado o los gobiernos tienen una obligación de proteger promover y defender el interés de la gente que hay un ámbito público que es estratégico que no puede estar a expensas de convertirse en una mercancía que hay elementos que pueden participar en una economía diversa en donde hay iniciativa privada que puede hacer un patrimonio o una riqueza en condiciones justas pero que obviamente se tiene que velar porque esa aspiración de generar riqueza no se cimente en abusos a la persona trabajadora porque hay que cuidar el espacio de trabajo con reglas claras con una visión por ejemplo de seguridad social solidaria y no de mercancía especulativa en un sistema financiero con cuentas individuales como nos dejaron los neoliberales que la tenencia de la tierra es preferente que tenga una aspiración colectiva porque es cuando es más productiva que no se puede empezar a especular con la tenencia de la tierra o de los recursos minerales del subsuelo solamente con un capricho financiero que enriquece a unos pocos cuando se está empobreciendo a la nación que la educación pública debe ser pública y gratuita y universal que la procuración de servicios de salud debe ser pública gratuita y universal que se debe velar por cuidar a las minorías de cualquier naturaleza étnica religiosa política cultural o de identidad sexogenérica que el debate debe ser un debate democrático y abierto en donde sepamos respetarnos unos a otros podría enunciar un conjunto muy amplio de características de la vida social que desde mi punto de vista representa el pensamiento de la izquierda porque además lo puede uno constatar que a lo largo del tiempo esa ha sido la postura de la izquierda pues nada más hay que contrastarlo con los conservadores y la derecha y cuando abren la boca o en el senado o en la cámara de diputados